Hola, mi nombre es Miguel y el día de hoy les vengo a enseñar cómo elaborar un jabón de albahaca con aceite de oliva. Este jabón tiene propiedades desinflamatorias, tonificantes e hidratantes para el cuidado de la piel. Además, nos ayuda a prevenir y curar algunas afecciones de nuestra piel. Vamos a ver lo que necesitamos para hacerlo. Y los ingredientes son 10 gramos de albahaca seca y picada 119 gramos de Sosa Causa 1 litro de aceite, en nuestro caso usaremos aceite de oliva, pero puedes usar otro tipo de aceite. También enfadaremos 307 mililitros de agua y finalmente 30 mililitros de aceite esencial de albahaca. Además necesitaremos una batidora 1 gramera 1 cucharón resistente al calor preferiblemente de madera o plástico 1 cuchara sopera un tazo en donde batir que resista al calor y finalmente un molde para jabón que para esta ocasión lo hemos hecho utilizando un tubo de 3 pulgadas de PVC que hemos ensanchado al calor dándole una forma ovalada y puesto un tapón en uno de los estén. Por último y no menos importante debemos recordar usar las medidas de seguridad tapabocas guantes y gafas de seguridad lo primero que hacemos es ponernos medidas de seguridad o de protección empezaremos por verter el agua en el tazón y le agregaremos la sosa al agua nunca al revés porque podría salpicarnos revolvemos bien hasta que hayamos disuelto muy bien la sosa la temperatura subirá rápidamente alcanzando hasta 80 grados centígrados deberemos esperar a que baje algo la temperatura alrededor de los 40 grados centígrados recordemos que esto es una reacción exotérmica y por lo tanto el tazón se calentará bastante una vez esto agregaremos el aceite poco a poco y revolveremos durante al menos dos minutos recordemos siempre revolver en el mismo sentido y sin parar una vez mezclado completamente seguiremos con batidora iremos viendo cómo va cambiando el color al cabo de dos minutos más agregaremos resensión batiremos por un rato y siempre debemos batir y agregaremos calvaca seca siempre batir en el mismo sentido recordemos siempre batir en el mismo sentido seguiremos batiendo durante al menos cinco minutos hasta que consigamos una consistencia parecida a la de la natilla notaremos que finalmente la mezcla ha cambiado de color una vez hayamos terminado de batir tomaremos el molde y lo aceitaremos o engrasaremos para que a la hora de desmoldado sea más fácil el sacado del jabón tomaremos y llenaremos el molde con la mezcla este es nuestro resultado después de haber llenado el molde deberemos esperar de 24 a 48 horas y el resultado final sería este hemos esperado que pasen 48 horas para desmoldarlos podemos esperar de 24 a 48 horas nosotros hemos esperado 48 horas para que sea más fácil el desmoldado también debemos recordar haber engrasado o aceitado el molde para que no sea más fácil este trabajo desmoldado debemos también esperar que pasen de 30 a 40 días ya que el proceso de saponificación dura este tiempo antes de este tiempo puede crearnos picazón o quemaduras en la piel espero lo disfruten y chao y chao y chao y chao y chao